Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este informe diario de cómo enfrenta Costa Rica la emergencia por el COVID-19. Hoy nos acompaña el señor Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, que de inmediato nos brinda el informe epidemiológico y además de otras recomendaciones para la población. Muy buenas tardes, señor Ministro. Muy buenas tardes a todos y todas los que están presentes y también sintonizando la transmisión. Al ser 22 de junio, informamos que se registran 64 casos nuevos de COVID-19. Estamos llegando a un total de dos mil 277 casos confirmados. El rango de edad va desde los cero hasta los 92 años, son mil seis mujeres y mil 271 hombres, de los cuales tenemos mil 660 que son costarricenses y 617 que son extranjeros. Tenemos casos positivos en 77 cantones. Por edad son mil 839 adultos, 108 personas mayores y 330 menores de edad. Tenemos en lo que se refiere a recuperación, mil 43 personas que han alcanzado ese estatus y están distribuidos en 72 cantones del país. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los cero hasta los 86 años y la distribución son 500 mujeres, 543 hombres. Por edad serían 898 adultos, 49 personas mayores y 96 menores de edad. Se continúa con la lamentable cifra de 12 fallecimientos, corresponde a tres mujeres y 9 hombres. El rango de edad va desde los 26 hasta los 87 años. Se encuentran el 22 de junio 28 personas que están en un estado de hospitalización, cuatro de ellas están en cuidados intensivos con edades de 27, de 43, de 59 y 61 años. Al día de hoy se han descartado 24 mil 971 personas y se han procesado un total de 35 mil 625 muestras. Quería también aprovechar a hacer un llamado a las personas pensionadas, adultos mayores, que recibieron recursos de más en el giro de las pensiones. Justamente se está en este momento ya trabajando en el mecanismo para que ustedes no se movilicen hacia los servicios bancarios o demás para hacer la devolución de forma física. Recordemos que principalmente los adultos mayores, las personas mayores son un grupo de riesgo muy importante a enfermar gravemente, así que ya se está trabajando en esa solución, la cual pronto ya se dará a conocer públicamente, pero mientras tanto, por favor, no acudan a los servicios de este tipo para justamente tratar de regularizar esa situación. Ya está siendo abordada y estamos buscando la forma de que justamente ustedes no tengan que ir a hacer ningún trámite de forma personal. También queríamos informar con respecto a el uso de las mascarillas, de los cubrebocas. Recordemos que hasta el momento hemos venido trabajando en recomendación en su uso para ciertos escenarios. A partir del 27 de junio vamos a avanzar hacia una modalidad de uso obligatorio en ciertas circunstancias. O sea, este sábado 27 de junio se hace obligatorio el uso de cubrebocas en diferentes instancias. Al respecto, justamente corresponde con este fin de semana que viene, todas las personas que atienden público deben utilizar las caretas o los cubrebocas, pero aquí hay una excepción. En el caso de los que atienden en restaurantes, los que toman la orden tienen que usar el cubrebocas, la mascarilla. La careta no es opcional justamente porque al estar en una posición más alto que las personas que están en la mesa, hay siempre un riesgo de que las gotitas de saliva vayan a llegar hacia las personas que están siendo atendidas. Entonces, todas las personas que atienden público será ya obligatorio el uso de las mascarillas. Además, para el público en general, o sea, las personas que van a usar los servicios de transporte remunerado de personas, los cines, los teatros, las iglesias, que recordemos que están en fase 3, pero que vamos a estar hablando justamente de esa fase 3 posiblemente en el transcurso de la semana, de los bancos y los restaurantes también, mientras que no estén consumiendo. Entonces, recordemos, uso obligatorio de cubrebocas para cines, teatros, iglesias, bancos, restaurantes, mientras no se esté consumiendo los alimentos y transporte remunerado de personas. Además, para todas las personas que atienden al público, es obligatorio el uso de las mascarillas. A partir del 27 de junio, o sea, el sábado que sigue. Recordemos que habíamos tenido ya toda una conferencia en donde se había indicado cómo era el uso de las mascarillas, porque yo sí quiero aquí hacer una acotación, un llamado a que una mascarilla que no tiene… o sea, por ejemplo, que solamente tenga una capa y que esa capa justamente permite que toda la saliva, todas las gotitas se expelen al exterior. Eso no sirve absolutamente de nada. Por eso hemos dicho de que la de tela, por ejemplo, tiene que tener al menos dos paños, dos telas, una que sea impermeable y la otra que sea de algodón, la de algodón hacia adentro y la de telas afuera. Ustedes se acuerdan que incluso me sacaron un meme de Teleclub, yo explicando aquí cómo se usaban las mascarillas. Bueno, justamente en esa línea de recordar que las mascarillas es muy importante usarlas correctamente, que las cubrebocas, por eso es que a veces se habla más de mascarillas, porque los cubrebocas, la palabra bocas, pareciera que mucha gente lo entiende como que es solamente para la boca. En realidad, si no tapamos la nariz también, no sirve de mucho, está sirviendo de muy poco. Entonces, hay que cubrirse también la nariz y la boca en el caso de las mascarillas y recordar que una mascarilla que ya está húmeda, porque nosotros al estar constantemente pues hablando, respirando incluso, se va humedeciendo y en ese momento que ya se siente húmeda, hay que cambiarla, porque ya en ese momento la impermeabilidad de la mascarilla pierde su efecto y justamente empieza a salir las gotitas de saliva hacia el exterior. Ahí ustedes pueden ver todo el detalle y recordar también la disposición, a la hora de ponérsela hay que lavarse las manos, a la hora de retirársela hay que retirársela también con todo el cuidado de las cintas de donde se ponen y disponerla en un recipiente con tapa, porque si no usamos las mascarillas, como tiene que ser, más bien se convierten en un método de transmisión del virus y eso es lo que menos queremos. O sea, usar una mascarilla es toda una responsabilidad en su adecuado uso y disposición. Y también recordemos que de ninguna forma el usar mascarilla reemplaza todo lo que es el lavado de manos, si estamos en un lugar público y eventualmente que hay ganas de tocarse la cara, hay que lavarse las manos y también no saludarse de mano, de beso o de abrazo. El asunto de mantener la distancia entre burbujas sociales no es la mascarilla una licencia para romper burbujas sociales, en absoluto no lo es, es simplemente una medida que apoya las otras que son mucho más fuertes y más importantes a la hora de la prevención. Así que el distanciamiento de 1.8 metros sigue siendo muy importante e igual cualquier persona que tenga ya síntomas manifiestos, tos, fiebre, tampoco es que por usar una mascarilla ya tiene una licencia para salir a lugares públicos. Esas personas tienen que esperar a que se recuperen en sus casas para que de tal forma que los síntomas ya estén disminuidos y no representen un riesgo incrementado para las personas en los lugares públicos. Así que eso con respecto a este uso obligatorio, en caso de… con respecto a las sanciones o multas que se pueden imponer, vamos a ser muy claros acá de que el responsable del establecimiento o la entidad en donde se tiene que usar la mascarilla de forma obligatoria será el que tenga que velar porque nadie ingrese a los recintos si no están usando el adecuado cubrebocas y en caso de que se lo retire en medio de que esté en el recinto y se niegue a colocárselo de nuevo, tendrá que sacarlo de ese recinto, deberá abandonar el recinto. Y justamente el encargado de estos servicios que no cumpla con esta supervisión, tanto en el ingreso como en la permanencia, pues sí será sometido a multas o a sanciones que van desde la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento como a multas también directas a nivel monetario. Entonces, para que estemos todos preparados. ¿Por qué se hace justamente esta medida hasta ahora y no antes? Muchos van a preguntar. Bueno, justamente porque cada día con la cantidad de casos que hemos ido teniendo, nos hemos ido acercando peligrosamente a una posibilidad de circulación comunitaria. Además de que las medidas de apertura que hemos ido incrementando también conllevan que tengamos que tomar medidas complementarias para prevenir la expansión del virus. Así que, con respecto a esto, igual pueden consultar en la página web del Ministerio de Salud. Ahí está dentro de COVID-19 el centro de información y están los protocolos de coronavirus y el uso de mascarillas. Ahí ustedes lo pueden buscar en el buscador de la página del Ministerio de Salud o bien a través del enlace donde dice COVID-19 para que puedan entrar y otra vez recordar cómo es que se puede confeccionar una mascarilla, cuáles son las medidas de control de calidad que tenemos que revisar, por ejemplo, en una mascarilla que se compra para saber que verdaderamente cumple con ciertos requisitos mínimos de calidad. Ya hemos dicho que, por ejemplo, una mascarilla que deja pasar el aire fácilmente o la luz incluso, pues, no está cumpliendo la función que corresponde. E insisto, la responsabilidad del uso adecuado de este equipo es muy importante y para nada sustituye el distanciamiento físico presencial o el lavado de manos o el no saludarnos de abrazo, de beso o de mano. Y con respecto a la tercera fase que dejamos en interrogatoria el fin de semana pasado, vamos a estar anunciando en el transcurso de esta semana los pormenores de cómo se va a retomar esa tercera fase, tomando en cuenta obviamente el análisis epidemiológico y como lo dije ayer en conferencia de prensa, recordemos que si aquí no se cumplen los protocolos y hay personas que se comportan de una forma irregular e empiezan a iniciarse focos de transmisión y brotes, pues, al final la economía es la que sufre más. O sea, estamos tratando de habilitar fases para activación de algunas actividades que han estado pausadas o disminuidas o del todo suspendidas, pero es importante esto porque al final si aquí tenemos una transmisión ampliada y lo que yo decía ayer, si tenemos varias muertes por día, decenas de muertes por día, les aseguro que la actividad comercial se va a contraer inmediatamente. Aquí no va a quedar prácticamente nada a nivel de activación económica y por eso es que tenemos que ser tan celosos con los centros de aislamiento en los diferentes cantones cuando sí se requiera, por eso tenemos que ser tan celosos en la aplicación de los protocolos, por eso tenemos que ser tan celosos en eventualmente si se establece una alerta anaranjada es para que no progrese a roja, la roja cierra completamente todo y lo que queremos aquí es de manera preventiva para habilitar otra vez la amarilla, hacer ese tipo de alertas que al final pues sabemos que estamos en una situación que vamos a estar yendo y viniendo en cuanto a las medidas que se deben tomar justamente por el comportamiento del virus y eventualmente lo que puede ocurrir a lo largo de las diferentes olas que se pueden ir presentando con esta pandemia. Gracias. Muchísimas gracias al señor Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas y de inmediato vamos a escuchar el reporte de la coordinación que se está realizando en el puesto fronterizo Tablillas ubicado en Cartón de los Chiles por parte del Ministro de Seguridad, don Michael Soto, y también está con el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, el encargado del área laboral, don Ricardo Marín. Escuchamos el reporte de los jerarcas. Bueno, continuamos realizando las operaciones desde la zona norte en todos los cantones fronterizos con el abordaje que hemos venido realizando a las empresas que se dedican a la actividad agrícola. Es así como hemos abordado hasta el momento 148 empresas, dentro de las cuales se han localizado 5.957 personas y se han transfirado 92 lugares por algún tipo de irregularidades en las diferentes temáticas que estamos trabajando, ya bien sea salud, caja, laboral, etc. Se han girado 57 órdenes sanitarias a empresas y 120 a personas. Este trabajo es un trabajo en conjunto donde están todas las instituciones policiales, el Ministerio de Trabajo, Agricultura y Granería, Cajos de Servicios de Seguros Sociales, el Ministerio de Salud, en conjunto con todas las instituciones que tienen que ver con el tema policial. Además, y es importante decir que hasta el momento y dentro del tema de la pandemia, cuando iniciamos se han realizado 15.580 rechazos de personas sin condición de irregularidad en el país y bueno, seguimos trabajando y desarrollando esta temática de la forma más eficiente y eficaz posible, siempre por el bien de las personas que viven en nuestro país. Bien, en este operativo interinstitucional, en el Ministerio de Trabajo, de esas 148 visitas, hemos encontrado en 21 empresas infracciones a las leyes de trabajo. Las infracciones más constantes que hemos podido localizar son infracciones en temas de salud ocupacional y otras meramente laborales como el salario mínimo, jornadas, descansos y pagos de horas sexto. En este momento se les hizo la prevención a las empresas, lo que continúa es darles el plazo establecido para ver si cumple y si no, pues ya utilizar todos los mecanismos para judicializar todos los procesos en aras de beneficiarle a este colectivo de trabajadores, que al final son casi 150 trabajadores, todos los beneficios indiferentemente de su estado migratorio respecto a los derechos laborales que le corresponde. Muchísimas gracias al Ministro de Seguridad y al Vice Ministro de Trabajo que nos dan ese reporte desde el puesto fronterizo Tablillas, ubicado en el Cantón de los Chiles. De inmediato vamos a iniciar con las preguntas por parte de los medios de comunicación y los periodistas que se hicieron presentes aquí al auditorio de la Casa Presidencial. Vamos a iniciar con don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. La pregunta a nuestro Ministro de Salud. Buenas tardes. Mi primera pregunta es para don Daniel y una segunda pregunta para don Michael Soto en Zona Norte. Don Daniel, el país se vio impactado en el fin de semana por la decisión que tomaron ustedes de cancelar la tercera fase de reactivación económica conforme a los planes que venían siguiendo. ¿Qué razones de emergencia los llevaron a ustedes a adoptar esta decisión menos de 24 horas después de que habían anunciado el jueves que esa tercera fase de reactivación iba en marcha? Usted acaba de decir de que en esta semana se discutirán la reprogramación. pregunta en ese sentido, ¿se prevé para esta semana la activación de esa fase? Y la tercera interrogante en esta línea, todo un conglomerado empresarial lanzó prácticamente un desafío al gobierno en el sentido de no aceptar volver a la segunda fase y cuestionando duramente la decisión tomada por ustedes en el fin de semana. ¿Qué responden ustedes desde el gobierno ante este tipo de emplaciamientos? Mi pregunta para don Michael Soto, también en el fin de semana, don Michael, el país se vio afectado e impactado por las denuncias de incidentes y agresiones hacia autoridades que intervinieron en actividades privadas en el centro de la capital. ¿Cuál es la instrucción, don Michael, a partir de los hechos que se han estado viviendo y de los riesgos de mayor contaminación y mayor contagio que se han estado dando para las autoridades en cuanto a intervenir en residencias, quintas, haciendas, desde donde se informa de actividades privadas masivas que pueden generar contagios masivos? Esa es mi pregunta para ustedes. Muchas gracias, señor ministro. Don Edgar, nada más para aclararle que el señor ministro de Seguridad responderá a esa pregunta posteriormente a la conferencia porque él se encuentra coordinando los operativos en tablillas. Señor ministro de Salud, gracias. Gracias, Stephanie. Sí, don Edgar, gracias por su pregunta. Y créanme que yo comprendo el asunto de la molestia que se ha generado en medio de la decisión. El jueves dijimos vamos, el viernes decimos no vamos. Cuando nosotros tuvimos el dato del viernes, que ha sido la cifra más alta de todos los casos que hemos tenido, los 119 casos, además teníamos la complejidad que teníamos casos reportados e incluso en uno de los cantones con alerta naranja, en el gran área metropolitana de los que tienen más densidad poblacional que estaban de forma dispersa. Recordemos que cada caso puede generar contactos cercanos y que muchos de esos lugares tienen personas que se desplazan hacia otros cantones. El riesgo que teníamos de haber hecho o permitido un desplazamiento muy importante a la luz de esos 119 casos que por mucho superó la línea que teníamos trazada anteriormente y el comportamiento de esos cantones y de esos casos, nos preocupaban justamente que si había un desplazamiento muy importante en medio de ese fin de semana y todavía estamos bajando casos, pero vean que todavía ayer tuvimos 86 casos, eso significa justamente un riesgo incrementado de que tengamos no ya 119, sino 160, 250 y que vayamos en ese aumento paulatino. Por eso es que tenemos que siempre estar haciendo ese análisis y yo sé que fue de manera, como dice usted, intempestuosa y se puede decir así. Estamos tratando justamente de hacer todo lo posible para que las siguientes veces, si se puede hacer un análisis previo, pero en este caso la cifra contundente 119 y el riesgo que teníamos en centros densamente poblados con características y dinámicas muy particulares, ahí justamente nos arrojó una alerta muy importante y nos dijo si ustedes permiten ese desplazamiento, esa movilización, eventualmente el fin de semana podríamos tener un riesgo incrementado exponencial de tener muchísimos más casos en los próximos días que nos lleven a una ruta que es la que todos hemos ido apostando y yo insisto en que, vamos a ver, o sea, yo sé que hay mucha necesidad de activar comercialmente, pero en medio de una curva exponencial en donde hay personas falleciendo cada 10 minutos, cada 20 minutos por el COVID-19, mantener una activación económica es imposible, por eso es que tenemos que ser también cautos y que hemos dicho todos, si colaboramos, permitimos que el país avance y que podamos tener un desarrollo económico lo más normal posible, pero que si no existe ese compromiso, que yo aquí estoy poniendo en ninguna tela de duda el compromiso de muchos de los empresarios que han estado elaborando y poniendo en práctica los protocolos de una forma muy consciente, pero definitivamente cuando tenemos personas sin síntomas que están en el periodo previo de incubación, dos días antes de que ya tengan síntomas, puede estarse transmitiendo el virus o personas sin síntomas y que eso empiece a diseminarse rápidamente por todo el país y especialmente en la gran área metropolitana si nos hubiera complicado enormemente el escenario. Así que fue una decisión muy de riesgo preventiva para justamente evitar que en los siguientes días estuviéramos contando por cientos los casos y esperemos justamente que esto haya surtido el efecto, tenemos toda la fe con todos los análisis que hemos tomado de que eso va a colaborar justamente que no nos pongamos en esa recta de incremento exponencial que al final lleva a que el comercio se cierre per se. Don Daniel, una consulta adicional, usted acaba de denunciar el uso de mascarilla obligatoria en sitios públicos a partir del 27 de junio, ¿qué garantiza el gobierno que no se vaya a desatar una especulación en la venta de estos productos en estos momentos tan escasos? ¿Qué sanciones se están previendo en quienes incurran en este tipo de ventas especulativas que no necesariamente vayan a llegar estos productos a una masa de la población y que se vean afectadas estas alertas, esta instrucción de ustedes del uso de mascarillas en sitios públicos próximamente? Muchas gracias, don Edgar. Sí, yo quiero aclarar ahí que no es para los transeúntes, no es para los peatones que van que tienen que usar mascarilla, es los que van a ingresar, ya dijimos, en cines, en iglesias, en teatros, para los que dan atención al público, para los que van a abordar un transporte público, sea individual o colectivo, para esos son los que está obligatorio el uso. Ah, bueno, ir a los restaurantes siempre y cuando, obviamente a la hora de ingerir los alimentos, pues no, pero no es tampoco para todas las ocasiones, no es que usted va a entrar a una tienda y va a tener un contacto mínimo, el que atiende sí debe usar la mascarilla, el cliente no, porque justamente estamos considerando que el tiempo de permanencia es mucho más rápido. Ya usted me dice, por ejemplo, en una iglesia, en donde usted va a estar sentado a la par de otra persona por un término de una hora o más, o en un cine que son similares, ahí sí justamente se merita ese uso. Y con respecto a la especulación, recordemos que está la Defensoría del Consumidor, en ese tema es el MEI que se encarga del asunto de poner las sanciones y que es claro que invitamos a toda la ciudadanía que esté denunciando en caso de que vean aumentos súbitos de los precios de las mascarillas y que eso no corresponde justamente con una situación en medio de una pandemia en donde mucha gente la está o la va a necesitar, que no es un asunto de… es un bien casi que en este momento se convierte en un bien muy importante de usar, que no puede estar sujeto a especulaciones o a precios exorbitantes. La siguiente consulta es por parte de Óscar Ulloa, de Noticias Repretel. Agradecemos a Don Erga su consulta. Luego de Noticias Repretel, la siguiente consulta será de CEREOI. Muy buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ministro. Para entender lo del viernes, quisiera saber si las proyecciones surgieron el mismo viernes, para darle seguimiento un poco a la pregunta que hacía Don Edgar. Ya se sabía que había de El Padre, que era el clásico, que la fase 3 coincidía con ese fin de semana cuando ustedes anunciaron todo este cronograma, ya se sabía hace rato, porque, ministro, a ver, estamos convencidos que eso es una emergencia sanitaria y que la vida de las personas es la prioridad. Eso no se debe poner en duda. Entonces, Daniel, pero hay que pensar en todo, porque desde el privilegio, tal vez, del sector público, sectores que no están afectados por la pandemia, con jornadas completas, salarios completos, decir cierren todo y ya es muy fácil. Pero hay gente que se alista para ventas, para reactivarse y anunciar cierres repentinos, tal vez puede ser un poco grosero. Y quisiera saber, ¿por qué no lo acompañó el equipo económico para dar estos anuncios? Que dicho sea paso, el equipo económico se esfumó de estas conferencias. Si uno analiza los últimos dos meses, han aparecido poco o nada de acá. Para decirle al país, en este espacio que muchos ven, cómo lograr ese balance entre lo económico y lo sanitario, que usted mismo ha dicho que se debe procurar. Y sobre las mascarillas, don Daniel, qué impide que sea generalizado y por qué decidieron hacerlo en puntos específicos, servicios específicos, cómo avanzaría esto para hacerlo hacia más lugares. Y en lo práctico, quisiera que me explicara, tal vez si pudiéramos poner un ejemplo para explicar a la gente, si el chofer del bus tiene que decir a la persona, no se monte en la tienda, en el restaurante, cómo en lo operativo será esto y si van a publicar una lista de lo mismo. Y si han pensado también en la situación de las personas en pobreza o en condición de vulnerabilidad o que no tengan acceso para aprender a hacer mascarillas, qué están pensando para esta población sobre el tema. Gracias. Muchas gracias a Óscar Ulloa. Señor Ministro. Sí, recordemos que las mascarillas que estamos hablando principalmente son las que son reutilizables, que igual pues comprarlas permite un uso prolongado, hay que alzarlas lavando. Recordemos el asunto de lo que yo hablaba de que si se humedecen ya hay que reemplazarlas, pero es parte justamente de los requerimientos en medio de una pandemia. Yo sé que la situación es difícil y que todos hemos estado teniendo que adaptarnos a diferentes situaciones. Y yo sé que también el asunto de la demanda del sector comercial, de que abramos todo y que no pongamos restricciones. Vean, o sea, Costa Rica tiene la letalidad de las más bajas en el mundo, si no la más baja en estos momentos. Hemos tenido en realidad un incremento de casos muy progresivo, muy pablatino. Y eso que es lo que ha permitido, que en este momento no tengamos decenas de muertos por día y tener 20 mil o 30 mil casos con un montón de personas, como les digo, fallecidas y que eso estaríamos en este momento en cuarentena total. Entonces, hay varios artículos ya justamente que hablan de que la apertura progresiva paulatina permite justamente que tengamos mucho más certeza de las cosas que vamos haciendo, de que no vayamos a tomar una ruta equivocada. Y incluso en Costa Rica es, y lo vuelvo a decir porque parece que también hay comerciantes que se les olvida que muchas de las actividades han estado funcionando. O sea, que Costa Rica ha sido incluso un país que al no atravesar por una situación sanitaria difícil, hemos tenido muchas de las actividades productivas funcionando en todo momento y que incluso fuimos de los primeros que empezamos a aperturar muchos de los servicios en toda Latinoamérica y que en este momento Latinoamérica está en el epicentro mundial de la pandemia, y aún así Costa Rica está aperturando servicios y estamos manteniendo muchas de las actividades. Así que no perdamos de perspectiva de que si tuviéramos, como indico, muchas muertes por día, esto inmediatamente hacemos… o sea, la cuarentena no siquiera hay que ponerla como gobierno, la gente no va a querer ir a los restaurantes, la gente no va a querer ir a hacer ninguna transacción comercial por el riesgo tan inmenso justamente del contagio. Así que yo quiero hacer también ese balance, porque de repente como que no estamos viendo solamente la verdad, en frente de nosotros y no estamos viendo todo el contexto latinoamericano y lo que hemos avanzado hasta ahora en Costa Rica, y que justamente eso de haber avanzado de una manera sanitaria responsable, incluso en este momento para cuando queramos retomar el turismo internacional con protocolos importantes, eso sigue siendo un aliciente, sigue siendo algo muy bueno, porque le dice al mundo Costa Rica hizo las cosas bien, podemos ir a visitar Costa Rica mucho más tranquilos de que tiene un sistema sanitario responsable que ha tomado las decisiones oportunas. Así que aquí en eso yo pido mucha mesura y que también vean un poquito más, o sea, más allá de lo que está pasando al norte, al sur, en el contexto centroamericano y que Costa Rica más bien ha estado desde este momento librada de una situación mucho más crítica. Con respecto al equipo económico, claro que yo mantengo comunicación y mantenemos comunicación con ellos, de hecho que ya esta semana también tenemos reuniones con ellos para ir avanzando en todas las medidas que se toman y pues obviamente sabemos que al final de cuentas muchas de estas medidas el impacto y la decisión pues obviamente es sanitaria, pero se hace en coordinación también con ellos. Y con respecto al uso de las mascarillas, insisto en que no es tampoco de uso generalizado, porque si usted se topó a alguien en la calle y simplemente lo saludó, el riesgo no existe. Si usted se quedó conversando con esa persona de cerca, recordemos que los espacios abiertos al aire libre representan un riesgo mucho menor en todo caso. Ya los espacios cerrados tienen un incremento mayor, a pesar de que haya circulación de aire, pues eso minimiza el riesgo, pero siempre existe más riesgo que en el aire libre. Pero no es tampoco que cualquier persona que va en la calle tiene que usar una mascarilla. Obviamente hay gente que la usa y tampoco es que vamos a decirles que no las use, pero la decisión se toma justamente por que los casos, hemos ido viendo el aumento en las últimas semanas, indicaba, estamos justamente previendo que lo más pronto posible se pueda retomar la fase 3 de apertura, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas así lo manifiesten. Y en todo momento hemos dicho, aquí el último que nos puede decir qué va a pasar es el comportamiento del virus. El comportamiento del virus reside mucho en el comportamiento de la población. Y que una decisión que podemos tomar, y por eso en algún momento poníamos el cronograma, cuando pusimos el cronograma de apertura, todo estaba en blanco y negro, y se desmoronaba justamente porque un revés del virus fuerte puede hacer que todo esto se posponga, pero se posponga no es para hacerle daño al comercio, es para proteger la salud y la vida de las personas. Ya hemos dicho que el desempleo y la pobreza también genera un deterioro en la salud, y en eso estamos conscientes 100%, pero estamos protegiendo aquí que la gente no se muera en cuestión de días. Un virus de estos, o sea, justamente en poblaciones de riesgo, mata personas en cuestión de días. Y eso no es el discurso del miedo que dicen muchos del gobierno, eso lo están viviendo países vecinos, lo han vivido países de Europa, poderosos, desarrollados, que han visto que en las iglesias tienen que apilar los féretros de las personas muertas. Y eso es lo que hemos tratado aquí de evitar, así que por favor no perdamos esa perspectiva, que aquí hemos apostado por la vida y la salud directa de las personas, y que claro que eso significa hacer sacrificios, solidaridad, entendimiento, comprensión, pero yo creo que aquí nadie puede cuestionar lo que hemos avanzado hasta el momento y que ocupamos seguir invirtiendo a nivel sanitario para que lo económico vaya de la mano, vaya anidado a esto. Jessica, no te está… Disculpe, solo una pregunta, porque si se procura buscar un balance entre lo sanitario y lo económico y darle un empuje, ¿por qué desapareció y se esfumó el equipo económico de estas conferencias? Porque usted sale a hablar de la economía aquí, y hay sectores que tienen la impresión de que el gobierno no tiene una ruta clara o no la tiene, ni siquiera, porque los planes en la economía no se anuncian, usted lo sale hablando, don Daniel, cuando hay jerarcas dedicados a eso y que hay sectores que están demandando, evidentemente, medidas o planes, porque esto va para meses, quizás más tiempo, don Daniel. Muchas gracias, Óscar Ulloa. Sí, yo le puedo contestar, obviamente, desde el punto de vista sanitario, y como le digo, hemos tenido una comunicación en las mismas reuniones que mantenemos con el presidente a diario, en donde hemos tenido participación del equipo económico y hay reuniones también virtuales que sostenemos con ello. Así que las decisiones aquí que se toman también han sido enteradas y en muchos momentos del todo consensuadas con el equipo económico. Así que en ese sentido, pues yo insisto, aquí estamos trabajando como gobierno y yo en todo momento lo he dicho, el apoyo del presidente, el apoyo del equipo de gobierno, entendiendo que aquí estamos justamente por la vida y la salud en primera instancia, no queremos aquí hacer actividad comercial con un montón de muertos encima, lo que queremos aquí es que se haga justamente protegiendo la salud y la vida de las personas. Yo creo que si alguien tiene una visión diferente de esto, pues claro que podemos discutir, pero la mayoría de la población estamos claros de que no queremos tener ese conteo diario de muertes que llegue a una cantidad en donde tengamos que decirle adiós a muchos padres, a muchas madres, a muchos hermanos, a muchos tíos, eventualmente hijos. Eso es lo que no queremos acá. Jessica Quesada, por favor, dé CRO y su consulta al señor ministro de Salud. De seguido de la consulta CRO y continuamos con las dos consultas de medios regionales vía remota. Gracias. Buenas tardes, don Daniel. Respecto a las mascarillas, ¿qué hace un autobusero? ¿Puede negarle el ingreso a un pasajero que no porte una mascarilla? Quisiera saber, por lo menos en esa línea, si es posible. Además, si hay una serie de empresas, municipalidades y otros, que han tomado ya de previo la decisión de hacer obligatorio el uso de las mascarillas, pueden tomarse esta atribución sin ningún problema, sin ninguna consulta previa. Por ejemplo, pienso en supermercados, que hay gran cantidad de personas y que ya lo están usando. Entonces, sobre esos puntos específicos y también sobre las mascarillas, don Daniel, no todas las personas tienen acceso a las plataformas digitales para poder saber cómo colocárselas, que deben tener, ha pensado ya el Ministerio de Salud en hacer campañas locales, por ejemplo, en zonas más rurales, en zonas de difícil acceso económico, para que puedan saber cómo utilizarlas, porque realmente hemos visto esas informaciones o infografías en internet, pero no todo el mundo tiene acceso a él y además en estas condiciones económicas, pues también es un poco más complejo. Entonces, quiero saber si han pensado ya en campañas específicas. Y la otra consulta que tengo tiene que ver con la dexametasona, que hoy la OMS decía que… o hacía un llamado a producirla localmente, precisamente porque han visto resultados eficientes. Entonces, quiero saber al respecto qué decisión ha tomado Costa Rica. Y finalmente, don Daniel, los pacientes en la primera hora, los que estuvieron hospitalizados, tenían la mayoría de ellos como factor de riesgo en UCI, tenían como factor de riesgo la hipertensión. Aquí vemos a una persona muy joven, de 27 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo en este momento en las personas UCI? Don Daniel, ¿cuál es el denominador común que han visto hasta el momento? Gracias a Jessica Quesada, de Cerro y Señor Ministro. Sí, con respecto a los detalles de la implementación en transporte público, ahí el CTP puede dar mayor detalle de cómo se va a implementar. Obviamente, pues ya indicamos, los responsables de cada servicio, pues son los que tienen que verificar que la persona vaya con el cubrebocas a la hora del ingreso y que lo mantenga durante su estancia en el medio, donde se está haciendo obligatoria la misma. Con respecto a las municipalidades, pues en realidad, claro que ellos pueden hacer ese tipo de fundamentos o decisiones simples cuando se basen en fundamento técnico. Nosotros ya hemos avanzado justamente hoy en el asunto de pasas de recomendación a obligatoriedad, pero incluso ya desde que era recomendado, pues también ellos estaban velando por eventualmente esa correcta implementación. Con el uso de la dexametasona, ya dijimos que es un medicamento y aquí quiero insistir, que es un medicamento no preventivo, o sea, es para abordar el paciente que ya está en cuidados intensivos y que la dexametasona usada sin una prescripción médica puede traer serios problemas de salud para la persona. Así que nosotros igual hemos estado atentos a estos estudios, ya de todos modos la Caja Costarricense de Seguro Social tiene un acervo importante de este medicamento y claro que se estará usando en los casos que se meriten, que por el momento y por dicha no han sido tan cuantiosos en unidades de cuidados intensivos, que es cuando existe ya la fase de inflamación exacerbada en la persona y que lleva a ese requerimiento del uso. Y con respecto a los factores, si es correcto, uno de los factores más predominantes o que ha sido uno de los más frecuentes también y que recordemos que eso incluso responde a la prevalencia de la hipertensión, de la presión arterial alta en nuestro país, que se acerca justamente a un 50% de las personas. O sea, si agarramos 10 personas, 5 o un poquito menos, tienen presión arterial alta. Entonces, desde ese punto de vista, la presión arterial siempre va a ser un factor muy, muy predominante. En realidad, pues, de las comorbilidades más asociadas, hemos tenido lo que es la diabetes mellitus también, lo que es el azúcar en la sangre. También la obesidad, problemas con el manejo de los lípidos, por ejemplo, que si bien no ha sido tan descrito directamente como del colesterol, por decirlo así, que no se ha sido un asunto tan de lleno o tan fuertemente identificado como un factor de riesgo, pero recordemos que el manejo del colesterol de una forma inadecuada puede llevar a problemas del corazón, a nivel, sobre todo, a las arterias coronarias, que son las que le dan el oxígeno al corazón. Y también, pues, hemos tenido el tabaquismo como uno de los factores mucho más importantes, ya en menor cuantía, por ejemplo, cánceres o asma, pero lo más predominante es diabetes mellitus, hipertensión y tabaquismo. Don Eli, sobre las campañas para llegarle a esas personas que no tienen acceso a internet sobre el uso correcto de mascarillas, el lavado de manos, porque las hemos visto, por lo menos en redes sociales, pero no necesariamente se han replicado en zonas rurales o de otras formas, no todos recibimos y asimilamos la información de la misma manera. ¿Han pensado en eso? ¿Las están ejecutando? ¿Cuándo las pueden ejecutar en caso de que no sea así? Sí, aquí agradecemos muchísimo todo el apoyo que dan también las municipalidades en ese sentido y todos los medios locales que ellos pueden disponer. Nosotros acá estamos planeando hacer un recordatorio a nivel de una conferencia, justamente la demostración de cuál es el correcto uso, una forma más rápida, posiblemente más cercano ya al sábado, que va a ser obligatorio, pero también estaremos trabajando con, por ejemplo, el ICE o telefónicas que puedan también eventualmente enviar mensajes donde vengan algunas aclaraciones al respecto. Pero claro que hay estrategias y más bien si los medios tienen alguna idea en conjunto que nos puedan ayudar, con todo gusto aceptamos ese apoyo porque aquí todos estamos sumando para contrarrestar el COVID-19. Finalmente, don Daniel, voy a aprovechar así muy brevemente, de las actividades y de los focos de casos que aparecieron del baby shower y otras actividades, ¿han derivado más casos dentro de los anunciados hoy? ¿De todas estas actividades? Bueno, el detalle ahorita, yo no lo tengo así como de si exactamente fue de eso, si han surgido casos en esos cantones y justamente pueden ser casos que están relacionados, tal vez no de forma tan directa, pero que sí tienen algún nexo y estamos en investigación. Pero lo que sí es cierto es que cuando existen actividades con magnitudes importantes, las réplicas, como yo decía, se van viendo a lo largo del tiempo y lo peor es que una réplica o varias réplicas de esas pueden originar transmisiones que no son tan evidentes y que después sí pueden llegar a tener un impacto en los servicios de salud. Entonces, por eso es que hacemos siempre ese llamado a la población a que, por favor, es un año difícil, es un año diferente, es un año de una vez en el siglo posiblemente que amerita que tengamos cierta contención, cierta verdad, no estar haciendo ese tipo de actividades que al final, aunque yo lo decía ayer, no invitamos al coronavirus, pero él llega y él llega y al final se transmite y hace estragos en la población y puede eso, perfectamente una actividad de estas o varias de estas, al mismo tiempo pueden originar una transmisión comunitaria amplificada y donde sí nos ponen una ruta de transmisión o de crecimiento exponencial en donde ya se colapsan los servicios. Gracias, señor ministro. Así es como empieza justamente. Perdón, señor ministro, tenemos dos consultas de medios regionales para concluir esta conferencia de prensa. El Mundo Escazú dice, sabemos que el cantón de La Juelita está en alerta naranja, al igual que desamparados. En Escazú hay trabajadores que viven en esos cantones y salen de sus trabajos a las siete o más tarde. ¿Cómo se hace con ellos para trasladarse? ¿Si deben portar cartas para poder transitar por esos cantones mencionados? Las cartas ya dijimos que en caso de trabajo tienen que ser elaboradas por el empleador y con esa carta ha sido una de las excepciones que hemos contemplado desde el inicio de la pandemia. Con esa carta, el oficial de tránsito que esté en algún operativo que lo detenga, si tiene la carta al día, él puede seguir hacia su tránsito, sea del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Si ya se comprueba que, por ejemplo, está en una ruta que nada que ver con el sitio de trabajo, pues obviamente ahí sí se amerita la multa. La última consulta, señor ministro, por parte de la voz de Guanacaste. Actualmente Nicoya tiene más de 40 casos activos, convirtiéndolo en el cantón con más casos en la provincia. ¿Cómo es el escenario actual del cantón? ¿Por qué todavía no ha sido declarado como zona naranja de riesgo? Sí, recordemos también que el asunto de tener casos activos no es tampoco de tener una cifra exacta de casos activos para que se declare en alerta anaranjada, sino lo que se evalúa es dónde están esos casos, cómo se han dado los contagios, el momento que transcurrió desde el inicio de síntomas hasta el momento en que se captan los casos y eventualmente si están bien agrupados o están ubicados en conglomerados. Si están, cumplen con características que estamos hablando, de que hay una contención adecuada, no hace falta avanzar hacia la anaranjada. Si ya existen dudas y la investigación todavía tiene que ir en curso para determinar mejor las condiciones que se están dando esos contagios, esas transmisiones, entonces ahí sí eventualmente puede ameritar una alerta naranja. Recordemos también que esto juega mucho la densidad poblacional, cuántas personas, las condiciones de vivienda en esos lugares, qué tanto, por ejemplo, hay una afectación de diferentes fenómenos sociales a nivel de trabajo, a nivel de migración, o sea, son diferentes factores que se toman en cuenta para que un cantón sea elevado a una alerta naranja y no solamente el número absoluto de casos nuevos o de casos activos. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Como el ministro indicó en la página web del Ministerio de Salud, podrán encontrar estas indicaciones sobre el uso de la mascarilla. Muchísimas gracias a usted por informarse. Gracias. Gracias. Gracias.